El Andariego se va al piso, le está le corpobo, salió pateándose, y uno va rebolando el regente, ¡Es bueno! ¡Esto es otra vez! ¡Esto es otro! ¡Esto es otro! ¡Como si fuese algo natural el piso González! ¡Ahí está señores! ¡Esto era el Andariego y el piso González vuelto de honor! ¡Me dice el Capatá de Campo! ¡Floriame no pa' ya no! ¡Ahí dijo el Capatá de Campo! ¡Le cantas el payador! ¡Y yo me siento orgulloso si tiene vuelta de honor! ¡Sí, señores! ¡Tremendo! ¡Tremenda la topada, señores del Andariego! ¡Venimos a esperar el caballo de la vuelta de honor! ¡La marchita también! ¡Se va a la invité con Pedro Uribe!